Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Flor, hoy 23 de mayo estamos celebrando tu cumpleaños Soy parte de la familia Rincón Disfrútalo mucho, son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Y olvidarte no puedo, pero te voy a hacer! Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Y el aplauso bien bonito que se escuche para Flor, sí señor Buenas tardes para todos, nos presentamos Somos de Mariachi Juvenil Primera Clase Es un placer estar acompañando a Flor en esta fecha tan especial de cumpleaños Una serenata y bonita de parte de la familia Rincón Con muchísimo cariño y mucho amor Vamos con esto de cumpleaños para ti Para que me acompañe con los palmitos Y eso que soy Y esas palmitas que se escuchan, familia ¡Trac, trac, 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 sol! Y Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Flor Happy birthday to you Happy birthday to you Y que Dios cumpla feliz Que Dios pueda cumplir Que se irá cumpliendo Hasta el año de seguir Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te regale vida Y que Dios te bendiga 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 Mi felicitaciones Que me han hecho su maestra Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuerte que me inspira Que propuso le canto mis canciones Para ella de sereno me alcanzará la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la fuente que me inspira Y para la flor Continuamos de canciones Es el que dice Te amaré toda la vida La mano de Dios La mano de Dios Podrá separarnos Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Y solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones En la mano de Dios Mi cielo me sale sobrado No sé Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todo se entrega Un borracho de amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo No lo puedes Dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos Unidos Del alma Quien sabe hasta cuando Solamente La mano de Dios Podrá separarme Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Ya te estaba esperando Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa No encuentro No encuentro las palabras De ver su ritmo rosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé No sé Ni desde cuándo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracia hasta el cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Ay cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y el aplauso muy bonito para ella que nos escucha Muy fuerte, claro que sí Bueno, no sé si de alguna manera Quiera decir algunas palabras Aquí a todos, todos vamos Todos tenemos Muy buenas tardes Gracias por hoy Un día más de vida que Dios me regaló Un año más de vida Y gracias a mis ahijados A Fabia, a Paola Que fue una sorpresa Que me, de llevarle a nosotros La sorpresa, me juntaron con la sorpresa Entonces, que mil gracias Que Dios me los bendiga Gracias por esas Por ese detalle tan lindo y hermoso Porque nunca esperaba eso Para vivir sorpresa Pues me extraño que llegaron Por estar conmigo Por estar unidos como esposos Unidos como hemos pasado estos 22 años viviendo los dos Que ya llevamos viviendo mis dos initas Y que hemos trabajado de salir adelante Entonces, que Diosito me los bendiga Y que siempre estaremos juntos unidos ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿Algún otro familiar que le quiera dedicar algunas palidas? A los hijos ¡Eso! ¡Eso! Si llora nos vamos Buenas noches Buenas tardes Bueno, mami Esto inicialmente fue plan de ellos Y les agradezco mucho por tener en cuenta a mi mamá Y no solo a mi mamá Sino a nosotros Porque pues bien Yo siento que ello no es como Relación cliente Para mí son también mi familia Y los aprecio mucho Porque nos han ayudado muchísimo Los quiero mucho de verdad Y le pido mucho, mucho a Dios Muchas bendiciones en la vida de ustedes Mucha salud Mucha tranquilidad Y le pido mucho a Dios Que podamos compartir más momentos juntos De verdad No solo han estado con nosotros En momentos así bonitos Sino también en momentos Difíciles Y lo valoramos mucho Gracias Y a mi mami Nada más Tú sabes que Yo te amo mucho Yo soy muy llorona Y mi mamá sabe que Para lo que sea Yo voy a estar contigo Siempre 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 No dudes De que yo siempre voy a estar Para ti Y para mi familia Te amo mami Y le pido mucho a Dios Que podamos compartir Más momentos juntas Que podamos vivir Más cosas Y que Dios nos dé la oportunidad De seguir creciendo Juntas Como madre Hija Mamita Te amo Gracias Gracias mamita Hemos tenido problemas Como en todo hogar He tenido yo errores Ustedes saben Pero no hay cosa Que si uno no quiere Los bendiga Que los bendiga Cantar muy bonito Que sea bendición Lo que hacen ustedes Amén Muchísimas gracias 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 Y el aplauso Bueno Y vamos con esta bonita Debo para ti Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Nuestro amor y amor Y en tu amor Y en tu amor Nuestra entrega Nuestro amor Nuestros días Nuestras tardes Nuestras noches Nuestro adiós Te recuerdo dulcemente Con cariño y amor Y en tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y Navidad Y en tu amor 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 Porque tú eres el recuerdo Que jamás podré olvidar Y te recordaré Y te recordaré Fue de la bouncing Y te recordaré Y te recordaré Que traga mi mar Con el cañillo y el pecho de tu alma Porque tú fuiste mi madre, mi amor Un aplauso mejor para nuestra compañera, eso sí Y te recordaré Con el cañillo y el pecho de tu alma Mientras yo viva Con el cañillo y el pecho de tu alma Porque tú fuiste mi madre, mi amor Y el aplauso muy agradable, es una obra que se escucha, es una obra que sigue Bueno, y esta va de parte el esposito, para que el esposito pase, le dé el besito y el abrazo Y recuerden esos momentos ¿Cómo han pasado los sueños? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos, lado a lado Como dos enamorados Como dos enamorados ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? ¿Qué mundo tan diferente? ¿Qué mundo tan diferente? hatten lower ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos, lado a la pertama ¿Qué mundo tan diferente? ¿Qué mundo tan diferente? Pues si parece que forman y el pobre Seguimos, ¿qué mundo tan diferente? Como han pasado los años Las vueltas que vienan vida Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Un aplauso, un fuerte fuerte Su mariachi, un aplauso Si parece que fue anoche Que volvamos a besar Y con él nos fue volviendo Y con él nos fuimos por enteros Y con él nos murmuramos Y con él nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que vienan vida Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos fue volviendo No han pasado los años Pero el tiempo no ha podido A ver, y ese besito bien romántico Hacer que pase Nuestro amor Y el aplauso para el amor Y que venga el amor Sí, señor amores Bueno, y alguno de los caballeros No han visto en la sección Oh, ya, ya, ya ¿Qué se va a poner en la sección? Oh, hay un caballero ¿Qué se va a poner? Eso, sí ¿Qué se va a poner con esas manos de arriba? Cha, 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 cha Celebramos, señores, tu gusto Este día de placer y tan lejos En tus años tengo intrasustos ya Y tranquilo tu piel corazón Y la vida feliz en el mundo De la vida de tu hombre De tu mente La vida de tu madre En tu frente Con el oro y las velas del mar Y para chicos quiere bailar Y para chicos quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar pero no hay pareja Y el barachi lo quiere tomar Y el barachi lo quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequilada Quiere tomar pero no le es trindada En tu aguacina, en tu aguacina ¡Soooo! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que tienes, si me acuerdo Ya sé, si se me plantó, que me he vuelto un poco de la boca Bueno familia, vamos a hacer el zapateo del manillo Y así con ustedes, voy a pasar un comentario Por favor, un segundito, vamos con eso que dice Ya sé, si se me plantó, que me he vuelto un poco de la boca ¡Eh! 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 El aplauso de ese suyo Y un pequeño detalle para ti, de parte de tu familia Para que sigas cumpliendo muchísimos años más De esa manera se despide su mariachi No olvides seguirnos en todas las redes sociales Como mariachi juvenil, primera clase hasta la próxima oportunidad ¡Dios los bendiga! ¡Chau! Recuerda nuestros paquetes Show premium, con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!